Yo quiero dedicar esta presentación a los que hacen la diferencia. Por ejemplo, ayer tuvimos un día de lujo. La gente que yo vi ayer ahí, cultivando la tierra, para mí son los que hacen la diferencia. Yo no voy a hablar de mi experiencia. Yo voy a hablar de un señor que se llama Chencho. Y ustedes se preguntarán, ¿quién diablo es Chencho? Chencho es uno de los 11 millones de cubanos que viven en Cuba. Yo ahora estoy viviendo en el Reino Unido. Yo no soy Chencho. ¿Cómo fue educado Chencho? Miren, Chencho fue educado. Ven ahí a la derecha. Eso es un bosque precioso de palmas. Chencho fue educado en convertir ese bosque de palmas en esa llanura para producir carne y leche. Y yo le decía a Chencho, caramba, Chencho, ¿y por qué tú no producías carne y leche dentro del bosque? Chencho fue educado en un concepto jerárquico del conocimiento. Donde investigadores muy inteligentes como, ¿quién tiene doctorado, PHD o máster aquí en la sala? Yo soy uno de ellos. Bueno, Chencho fue educado que nosotros somos los inteligentes. ¿ONGs? ¿Algunas ONGs en la sala? Bueno, los compadres de la ONG eran un poquito menos inteligentes que nosotros. Se me cae, se me cae esto. ¿Cómo se me cayó esto, hijo? Es que yo no estoy acostumbrado a trabajar con estas cosas. Son muy frústicos. Ok, ahora bien. Sí, sí, ok. Ya, excelente. Se me volvió a caer, ¿eh? Ok. ¿Cuántos agricultores hay aquí en la zona? Aquí, agricultores. Uno, poquito. Somos los brutos, hijo. Imagínate. En ese modelo fue educado Chencho. En el modelo que Chencho se educó, consumidores. ¿Qué cosa es eso? ¿Consumidores? Y todo el conocimiento que tenía la gente de los pueblos, era sencillamente ese conocimiento local, era considerado brujería o folclore. Así fue educado Chencho. ¿Cuál es el resultado de ese modelo en que Chencho fue educado? Es simple. Muy simple. Envenenamiento y cáncer. Aumento exponencial de las emisiones de las emisiones de gas efecto invernadero. ¿Saben qué pasó en 1989? En 1989, Cuba era el país que aplicaba más agroquímicos de toda América Latina. Pero en 1989, la mayoría de los agroquímicos venían del antiguo campo comunista. Y de repente, ¿cuánto está el litro de gasolina ahora aquí en Brasil? ¿Por favor? ¿Un litro? Un dólar. En América, Bill, ¿cuál es el costo de un litro de gasolina en los Estados Unidos? Bueno, imagínense que la próxima semana, un litro de gasolina valga 60 dólares. ¿Qué pasaría? No, lo primero, yo le puedo hacer la historia, porque yo trabajaba con Chencho en ese momento, y eso es lo que pasa, se acabó la comida, no hay comida. El salario de Chencho en esa época, en 1989, disminuyó a 3 dólares americanos al mes. Yo me he tomado hoy 4 salarios de Chencho. Y Chencho, inspirado en la música brasileña, que le encantaba, o que le encanta, tuvo que tocar en los bares para financiar su doctorado y alimentar la familia. En el medio de la crisis, la dirección del gobierno, Fidel Castro, le da una misión a Chencho. Chencho, tienes que crear una super calabaza para enfrentar el déficit de vitamina A, porque vino a Cuba la neuritis, y eso es producto de, las neuronas no se conectan por falta de papa. Eso le llamamos hipopapemia, falta de papa. Entonces, Fidel le dijo a Chencho, Chencho, tienes que buscar la super calabaza para resolver el asunto de la vitamina A. Chencho fue una estación experimental. El director de la estación experimental dijo, Chencho, es muy bonita tu idea, pero nosotros no tenemos fertilizantes químicos para hacer tus experimentos. Nosotros no tenemos pesticidas para hacer tus experimentos. No hay tractores para hacer tus experimentos. Mira, Chencho, aquí no hay absolutamente nada, hijo. Estamos en crisis, coño. Chencho, todo un profesor universitario e investigador, tuvo que moverse para trabajar con los pequeños agricultores. ¡Qué frustración! Capítulo 2. Los campeones del cambio. Chencho se percató que en el medio de la crisis, cuando las grandes compañías del gobierno habían totalmente colapsado, los pequeños agricultores estaban felices. Entre más alejados estaban los productores en el modelo de agricultura industrial que se había establecido en Cuba, más felices estaban. Y Chencho dijo, ¿pero cómo es posible? Y fue a visitar a los productores y los productores le dijeron, Chencho, ¿qué tú quieres aprender? Dice, no, yo quiero aprender a ser feliz como ustedes. Dice, no sé, los agricultores cogieron una guitarra y le dijeron, Chencho, ¿te puedo cantar una canción? Dice, sí. Dice, y en la luna cuando más se puede estar un mes, dos mes, tres mes, cuatro mes quizá, pero sin comer no se puede estar, pero sin comer no se puede estar. Y decía el resto del coro, porque en la luna no hay carne de lechón, ni se come pollo, ni se toma ron, que lo como un auta pide en camarón, ni se come pollo, ni se toma ron, y en la luna cuando más se puede estar un mes, dos mes, tres mes, cuatro mes quizá, pero sin, no se puede estar, pero sin, no se puede estar. Chencho decidió aprender de los pequeños agricultores, porque Chencho dijo en la luna, cuando más se puede estar un mes, dos mes, tres mes, cuatro mes quizá, pero sin comer, sin comer no se puede estar. Cuatro importantes cambios promovidos por Chencho. Primero, la feria de diversidad de semillas. Chencho, Chencho se, ¿me oíen? Chencho se percató que la raíz del problema era el acceso a las semillas. El acceso a las semillas era un elemento extremadamente importante. ¿Qué hizo Chencho? Chencho consiguió, por ejemplo, en la parte de atrás ven maíz, milo en portugués, ¿no? Millo. Ahí hay alrededor de 80 diferentes tipos de semillas, de maíz. Aquí están los porotos, fríjoles. Hay alrededor de 60, 70 tipos diferentes. Él sembró todas esas variedades de semillas y por primera vez en la historia de Cuba le dijo a los agricultores vengan a escoger lo que literalmente le dé la gana. Era un ensayo a ciegas, entonces ellos venían y ellos seleccionaban cuáles eran las semillas o las plantas que ellos querían crecer en sus fincas y llevarse a casa. Y Chencho le daba pequeñas muestras de semillas. Imagínense ustedes, si a un niño usted lo lleva a una tienda de juguetes. ¿Cuál sería la reacción de esos niños? Es la misma reacción que tuvieron esos pequeños agricultores en enfrentarse a más de 60, 70, 80 variedades de diferentes frijoles, maíces y otros cultivos. Le hago una pregunta a ustedes para que entiendan la reacción de un campesino cuando se enfrenta a 70, 80 diferentes tipos de variedades y tienen la libertad de elegir qué es lo que quiero para llevarme para mi casa, qué es lo que quiero compartir con la gente mía. ¿Alguno de ustedes se ha enamorado alguna vez? En mi particular caso, que levante la mano, pero un momento, un momento, voy a empezar por mí. Yo me he enamorado, bien enamorado, pero bien enamorado, una vez, dos veces, tres veces y el cuarto no lo levanto porque me caigo para el suelo. Entonces, ¿de ustedes cuántos se han enamorado? Al menos una vez, aunque sea del perrito o del gatico. Una vez en la vida. A ver, por aquí creo que estoy en el lugar apropiado. A ver, por aquí no, 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 no estoy, aquí estoy en el lugar apropiado, efectivamente. Aquí está el centro, ¿qué pasó con este centro? No veo bien, la luz no me deja. A ver, ¿no se han enamorado ni de la culinaria brasileña? Oh my goodness. Bueno, imagínense ustedes cuando ustedes se enamoran de verdad, es la misma reacción que tiene ese pequeño agricultor. Esa es la finca de un pequeño agricultor. Todas las estaciones experimentales colapsaron y los experimentos con la diversidad de semillas eran hechos por decenas y cientos de agricultores. Y ellos, cuando tú siembras esas pequeñitas semillas, esos son sus amores. ¿Y cuál es la reacción inmediata de cualquier enamorado cuando descubre su amor? Invitar a la familia para que vean el novio o la novia. ¿No? ¿Cierto o falso? Invitar a los amigos y dice, oye, mira el material que tengo. Ajá. O sea, invitar a la gente de carne y hueso para que ellos vean lo que tienen y de manera espontánea empezaron a darle semilla a la gente. Hablar de la palabra de negocio en aquel momento era prohibido porque es un régimen comunista, socialista y los agricultores muy inteligentes dijeron, no, 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 no. A esto le vamos a llamar festival de innovación. ¿En qué consiste un festival de innovación? Festival de innovación es donde ese señor le está demostrando al otro señor todas las nuevas cosas que el hombre está descubriendo. Es un encuentro entre la oferta y la demanda a nivel muy local. Pero en ese festival de innovación por supuesto si estás en Cuba invitaban a los músicos. Y entonces, bueno, festival de innovación no se llamaba, ¿cómo le llaman eso? Business Roundtable something like that. Bueno, a ellos le llamaron festival de innovación. Pero lo más interesante y eso sí se lo quiero confesar que aprendí de Chencho fue la formación de los polinizadores de negocios rurales. Chencho me dijo ayer por teléfono antes de ir a la cama que la única manera de aprender a cambiar es cambiando, no hay otra. ¿Qué son los polinizadores? Los polinizadores promocionan, son personas de carne y hueso que imitan a las abejas. Son personas que organizan la acción colectiva para generar negocios con la diversidad de recursos naturales y humanos de los dueños del problema, a los que le duele. Como abejas polinizan decenas de iniciativas y fertilizan la economía local. A veces nosotros estamos esperando cambiar el sistema alimentario así por gracia de Dios. A Dios hay que ayudarle un poquito. Los polinizadores son enviados de Dios. Les voy a explicar la reacción en cadena de cómo con pequeños agricultores se llevó a una masa crítica de 25 a más de 50 mil. En el año 1 fueron entrenados 30 polinizadores. O sea, estas personas con la capacidad de organizar la acción colectiva, de unir la oferta a la demanda, traer instituciones, en fin. Ellos, como misión del entrenamiento en la práctica en la acción, tenían la misión de cada uno traer 5 agricultores. En un primer año 150 agricultores campeones fueron trajeron, incorporaron. Más, imagínense ustedes que en una comunidad haya 150 agricultores campeones haciendo algo diferente. Enseguida los proyectos de las universidades dicen, ¿qué está pasando ahí? Y nosotros que somos latinos y nos encantan los rumores y los chismes y las cosas, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dicen, no, 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 esto es un proceso abierto. No es que pasa. Esto es lo que está pasando pero es abierto para ti también. Entonces, vente representantes de instituciones lo que en un primer año había alrededor de 170 catalizadores, gente que estaban catalizando reacciones. En un segundo año con un poquito más de experiencia cada uno de ellos, de estos 170 catalizadores tenían la misión de traer 8 nuevos agricultores, cada uno de ellos. de manera tal de manera tal que en el año 2 habían ya 1.360 agricultores campeones haciendo una agricultura diferente. Más, fueron entrenados nuevos 30 polinizadores con el objetivo de empezar a interactuar con esa masa crítica creciente de pequeños agricultores. Más, imagínense ustedes ya 1.360 agricultores en una islita, todo el mundo empieza a curiosear y dice no, esto es un proceso abierto, involúcrense por favor. Esto es parte de ustedes también, ustedes son también los protagonistas de este cambio. De manera tal que hubo en el año 2 1.450 catalizadores. Cada catalizador de esos trajo 8 nuevos productores y para no cansarlos ya en un tercer año había alrededor de 11.600 agricultores. Esa es la reacción. Si vemos el mapa de arriba es el panorama del año 2000, 25 agricultores, 7 individuos involucrados en el proceso, yo diría 7 individuos no, 7 locos involucrados en el proceso y 3 instituciones involucradas en ese proceso. En el 2010 había más de 50.000 agricultores y más de 15 instituciones participando. dos importantes descubrimientos sobre la innovación de estos sistemas alimentarios. El primer gran descubrimiento que yo aprendí de Chencho es que para saber cómo ronca Cheo tienes que dormir con Cheo. Tú no puedes cambiar nada en las nubes. Tú no puedes ser cocina satelital. Si tú quieres aprender a cocinar, embárrate las manos. Eso es aplicable a cualquier disciplina. Hay una sorpresa porque cuando empieza a, imagínense ustedes más de 50.000 agricultores transformando un país. Chencho va a la universidad y va al departamento de sociología y los sociólogos le dan una explicación social del asunto pero no le hablan de la biología y había un componente biológico importante porque eran las semillas adaptadas, etcétera, etcétera, etcétera. Va al departamento de biología y de repente le hablan de la semilla, de la genética, de la hostia divina pero no le hablan de la sociología. Va al departamento de economía y le habla sobre el problema de la plata y eso pero no le habla ni una cosa ni de la otra y dice, coño, ¿dónde voy a encontrar yo a alguien que me pueda explicar realmente esto como un sistema? Pero descubrió en el arte a un señor que se llama Mendive. ¿Qué hace Mendive? Mendive pinta cuerpos en vez de pintar de óleos el hombre pinta esa negra mira que linda con sus tetas pintadas. Eso es un negro cubano en cuero en cuero a la pelota pintado completamente pintado es una negra cubana en cuero a la pelota completamente pintado. ¿Qué hace Mendive? Esa gente desnuda trae tambores africanos y empieza a tocar y esa gente empieza a bailar en cuero a la pelota pintado madre mía eso le llama performance y tú no sabes dónde empieza la pintura dónde empieza la música dónde empieza la pantomima dónde empieza el teatro es una cosa es un paquete que te deja así como noqueado eso es performance y mi amigo Chencho me dijo mira si vamos a hablar de innovación no lo aprendí de los académicos lo aprendí de los artistas que es la acción colectiva de diferentes disciplinas para realizar un performance la segunda sorpresa que los agricultores tenían inversiones tenían una red de socios aliados para hacer vida social y negocios compañero la gran sorpresa para Chencho y me lo comunicó ayer por teléfono es que aún en ese régimen detrás de cada agricultor había uno o varios modelos de negocio sin embargo solito uno por aquí produciendo tres lechuguitas dos por allá produciendo una zanahoria no podían tener mucho impacto Chencho comienza a hablar de negocios en Cuba y lo despiden ya está bueno ya hijo hasta aquí llegó tu historia y lo invitan a Andilandia Chencho me invitó con él a ir junto a Andilandia ¿qué cosa es Andilandia? Andilandia es una región de los Andes Andilandia es un país rico en recursos naturales y sólido en conocimiento ancestral en Andilandia la gran paradoja es que Andilandia recibe mucho dinero de la cooperación internacional o sea los agricultores y los técnicos reciben plata mucha plata de la cooperación internacional para disminuir la pobreza los agricultores yo fui con Chencho y cuando voy con Chencho a la fin con la agricultura lo primero que me dicen oye cuánto cuánto traen a mí cuánto cuánto vas a poner tú estás loco chico yo no soy gringo yo vengo de Cuba es diferente totalmente mira yo tengo pelo negro y ojos negros no soy muy azul entonces yo no yo no tengo plata yo estoy buscando oportunidades como tú ¿por qué no hacemos un negocio? e inmediatamente me respondieron vamos cubanito tú estás loco los técnicos no hacen negocio con los pequeños productores ¿cómo? ¿no? ¿por qué no? bueno enséñame qué pasa en tu comunidad podemos encontrarnos en tu comunidad dice mira nosotros estamos siendo apoyados por técnicos para hacer escuelas de campo para producir maíz o sea escuela de campo es una nueva técnica se introduce en un lugar para producir en este caso maní maní peanut y y y maíz y maíz con cero labranza o sea ¿cómo producir? bueno eso está espectacular ¿vale? o sea ¿cómo producir maíz y producir maní sin apenas labrar el suelo? espectacular pero ellos me decían aún cuando recibimos semillas herbicidas fertilizantes para sembrar maní y maíz no sale vender maíz y cacahuete o maní nosotros los pequeños no es negocio venderlo así al puro entonces la gran pregunta que Chencho y yo nos hicimos en estas escuelas de campo ¿es negocio para quién? ¿para los técnicos cooperantes o para quién es negocio esto? Chencho me dijo cántale y dice ¿cómo que le canta? y dice Humberto cántale cántale y dice ¿a ti te gusta la cantaleta? cántale y dice ¿qué le canta? y dice algo que lo desprejuicie de los negocios y dice ¿qué le puedo cantar? porque los negocios es capitalismo a veces y dice no, no, no pero el negocio es inclusivo negocio es bueno negocio en que los pobres puedan realmente tener una posición importante en las ganancias negocio donde el ambiente pueda realmente crecer y le canto eso y dice bueno dicen que el negocio incita nuestras más bajas pasiones dicen que el negocio incita nuestras más bajas pasiones pero he visto corazones destruyéndose en el ocio mucho más que en el negocio compadre de todas las poblaciones y dice lo que mata no es el negocio es el ocio entonces ¿cómo crear negocios con los dueños del problema? se desarrolló un ciclo de aprendizaje en la acción para formar catalizadores rurales que promovieran la acción colectiva para que la gente pudiera vivir independiente la libertad es bonita y pasa por la cuestión económica ¿cierto o falso? se desarrollaron este tipo de entrenamiento de cambiar una mentalidad de subsidio que todos me lo dan a una mentalidad un poco más empresarial se hicieron ciclos de aprendizaje con gente muy pobre en realidad muy pobre entre comillas porque cualquiera de ellos tenía 8 o 10 variedades de papas diferentes tenía 5 o 6 variedades diferentes de maíz lo que no le habían puesto valor a todo ese tesoro miren para que entiendan esa gente pobre junto con los técnicos desarrollaron 13 modelos de negocio y la mayoría de ellos el punto de equilibrio lo alcanzaban en menos de un año eso estaba virgen en términos de negocio en menos de un año pero lo triste es que llevaban 4 años aplicando al gobierno para que diera plata y cuando ellos descubrieron todo su potencial dijeron hemos perdido 4 años de mi vida en tratando de que alguien nos diera plata cuando el tesoro lo tengo yo aquí en mis recursos naturales algunas limitaciones algunas organizaciones no les gustó mucho el ciclo de aprendizaje porque realmente era un poco truculento porque no podían controlar aquello lo segundo que algunas organizaciones en el caso de ambilandia la palabra negocio les resultaba un poco sin embargo los participantes fueron muy felices y sobre todo las mujeres estaban encantadas de la vida entonces algunas pistas para construir los dueños de problemas en los dueños de las soluciones la mayoría de nuestros países viven en ese modelo todos soñamos con una cosa más descentralizada mucho más dinámica pero siempre el gran reto es cómo la formación de estos polinizadores yo le puedo decir que conozco a Chencho es mi gran amigo funciona crear esa capacidad en la gente en las organizaciones lo otro es que los técnicos agricultores perfectamente pueden hacer empresas todos esos técnicos tienen todos esos agricultores pequeños agricultores tienen un conocimiento ancestral lo que se pasa ponerlo en valor en el mundo moderno y ustedes tienen muchas experiencias yo creo al menos he leído y ayer vi una excepcional la otra cuestión es que esto no lo podemos hacer de una manera compleja tiene que ser algo simple por ejemplo imagínense ustedes esto se inició en un lugar donde había 80 variedades de poroto de ahí vinieron varios agricultores a seleccionar varias variedades que le interesaba después ellos multiplicaron esto y de esa manera la gente empieza a organizarse cuando ven que la cosa funciona no al revés entonces se forman como especie de núcleos empresariales organizaciones de innovación núcleos agroecológicos en fin se funciona todo un nuevo sistema empresarial manejado por la gente manejado por los dueños del problema otro elemento importante que quería compartir con ustedes era la necesidad de modelos de educación que conecten más a los consumidores locales la gente en la escuela es tan loco a veces madre mía una locura a veces los chicos no saben que el huevo viene de un culo de la gallina y es vergonzoso Dios mío esa desconexión entonces hay que meter la raíz de todos estos problemas creo que tiene que ver con el sistema educativo estos modelos de negocio ambientales cuando la palabra negocio todo el mundo empieza a pensar en las transnacionales ellos tienen su vida hecha y nos están desgraciando mucho nuestras vidas cómo promover que todos esos recursos que tienen la gente puedan vivir un poquitico más decente con sus recursos con sus conocimientos y yo creo que parte de la solución está en esta sala es muy importante el acceso a la semilla el acceso a la semilla la semilla es tu timón si tú tienes acceso a diversidad de semillas tú puedes cambiar el planeta porque tú puedes construir tú puedes diseminar tú puedes hacer nuevos diseños tú puedes conectar los valores esos con los chefs tú puedes con otros mercados locales tú puedes involucrar incluso a los chefs que participen en el ejercicio de selección participativa donde ellos vengan y dicen esta me gusta tú la puedes producir estamos arreglando ya y pa'lante pa'lante y fa' que la niña no tiene miedo ¿a ustedes les gustan estas papas quizás de Andilandia? son papas pero bestiales y estoy convencido si ustedes la descubren madre mía yo no puedo creer que pueden hacer ustedes con eso ¿podrían gustar estos maíces criollos? ¿ah? no transgénicos limpiecitos ricos sabrosones ¿podrían gustar una yuca? manejada por esta tarijeña por ejemplo ¿o los tomates de María? buenísimo no 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 lo puedes transportar 100 kilómetros 200 kilómetros porque tiene una cáscara muy fina pero a 5 kilómetros ahí en un mercado local puede ser perfectamente posible o algún camote o algún boniato de esa colección manejada por estos agricultores madre mía ¿a quién le gustan las variedades criollas? de aquí de la sala ¿le gustan a ustedes las variedades criollas más que el amor? es la conclusión que saco en esta sala ¿y por qué muchos de estos manejadores todavía están viviendo la pobreza? si tienen recursos yo creo que mi invitación a todos vosotros es pasar del discurso a la acción todos estamos diciendo la agrodiversidad que bonito sí, sí, sí pero hay mucha gente que manejan tesoro que están viviendo en la pobreza ¿cómo podemos organizar la acción colectiva para que esa gente puedan salir pero no con subsidio con negocios realmente constructivos inclusivos? Cambiemos Andilandia caramba ¿cantamos? ¿cantamos? déjame hacer esta es una canción que quería compartir con ustedes tengo algunas muestras del CD y una novela que escribí que quiero compartir tengo pocas bueno la historia es de esa China en Cuba comemos más arroz per cápita que los chinos entonces Chencho me dijo Humberto tú pudieras buscar que a ti te gusta leer e investigar tú podrías buscar ¿por qué los cubanos comemos más arroz per cápita que los chinos? yo empiezo a buscar en los archivos históricos de Cuba fue introducido en 1700 creció mucho pero no no pude explicar eso entonces dice mira Chencho yo voy a escribir una canción y listo y eso es lo que yo creo y la canción es los cubanos comemos mucho arroz porque una China volvió loquito a un negrito cubano con mi linda muchacha con mi cocha pechocha con mi cocha pechocha con mi pochunguita cha 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 un negrito de mi cuba muerto de amor por ching esa chinita rocera se quiere vivir feliz con mi linda muchacha con mi cocha pechocha con mi pochunguita cha 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 con mi pochunguita con mi pochunguita con mi pochunguita Mira como tú me tienes que soy un mar de berrios por tu beso de arroz Mira como tú me tienes que no arreglarme en tu boca Mira como tú me tienes a carameladito comiendo arroz con palito Mira como tú me tienes esta mezcla de frijoles con tu arrocito amorcito Mira como tú me tienes ya tengo un jabao, un mestizo achinadito Mira como tú me tienes entre rico sake y rico rosito Mira como tú me tienes apurao, estoy apurao, arroz con palito Mira como tú me tienes a infinita guajira, guajira guantanamera Mira como tú me tienes a ser, guajira guantanamera Somos un túmulo, chachachachá